El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el 1 de abril recién pasado, luego de 10 meses de tramitación. Durante la misma sesión se formularon dos indicaciones. Una que se hace cargo de parte de las observaciones que se formularon en el proyecto durante su tramitación y otra que no guarda relación con él, que establece un incremento del impuesto de primera categoría desde un 27 a un 30% respecto de las empresas cuyos ingresos superan un millón de unidades de fomento y elimina los beneficios tributarios respecto de las enajenaciones de acciones de sociedades anónimas abiertas en bolsa establecidos en la Ley de la Renta. Durante esa misma sesión, el representante del Ejecutivo, el subsecretario de la CEPRES, Máximo Pávez, formuló reserva de constitucionalidad y aceleró que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional haciendo presentes los graves vicios que afectan a este proyecto. Pretende grabar a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyo patrimonio sea igual o superior a 22 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019 para financiar una renta básica de emergencia. El propio director del Servicio de Impuestos Internos ha señalado que el proyecto no contiene normas básicas para la regulación de la base imponible, de vengo y pago del tributo, e incluso ha mencionado que el servicio carecería, tal como está concebido el proyecto, de atribuciones para fiscalizar este impuesto. Según la moción parlamentaria, estaría dirigida a un universo de 5.840 personas y representaría una recaudación estimada de 6.500 millones de dólares. Sin embargo, durante la sesión del 25 de marzo, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos advirtió que de acuerdo a la información de ese organismo, los contribuyentes grabados serían solamente el 1.409, con lo cual también es presumible que los montos estimados de recaudación estén muy lejanos a la realidad.